Querido Colo Cap, para toda tu gente de Tierra Gaucha, desde Diamante, Entre Ríos, desde los Estudios Río, de Claudio Cadur, va esta milonga campera. Para todo el paisanaje, mostrándole al criollaje, nuestras costumbres camperas, en la expresión verdadera, que monte adentro sostiene, el acervo y la cultura, que el paisano siempre tiene. Colo Cap, tu estampa lleva, ojos a plomos hermanos, sobre el solar soberano, retumban los alaridos, son tus cámaras silbidos, que trinan sobre el ramaje, dando color al paisaje. En esta tierra parida, da la suelta Tierra Gaucha, se enciende la entrerrianía. En cada rincón pueblero, o en campo de jineteadas, sobre la hondura arbolada, o en el playo de un potrero, siempre con un pie al certero, que va juntando pichicos. Me agiganto, no me achico, como brasa de fogón, porque este programa, hermano, sostiene la tradición. Cuando desangran los soles, y manchan el horizonte, un corcobo sin afronte, se cantea como un río, es la sombra de un bravío. Otro que desbocado, busca ese jabuel callado, que deja como reflejo, la imagen del Martín Fierro, que va sembrando consejos. Tierra Gaucha Sigo no más mi camino, que Dios alumbre mi huella, encendido cual estrella, cabrestiando a mi destino. Una florcita de lino, prendida en mi clavijero, se oye el canto de los teros, entre un trinar de sorzales, pa' toda esta tierra gaucha, le ha cantao' Gastón González. Sigo no más mi camino, que Dios alumbre mi huella, encendido cual estrella, cabrestiando a mi destino.